El Viacrucis que se celebró este viernes en el Coliseo Romano tuvo como objetivo darle un lugar a las voces de paz en este mundo en guerra, en un intento por alcanzar un acuerdo sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, es por ello que, en la décima meditación del recorrido, un joven de cada país fue invitado a brindar su testimonio y relatar cómo la invasión a Ucrania afectó sus vidas. Son ecos de paz que resurgen en esta tercera guerra mundial fragmentaria, gritos que provienen de países y territorios hoy desgarrados por la violencia, la injusticia y la pobreza, comienza el texto de la Santa Sede para el evento, que dio pie, más tarde, a la lectura de dos cartas escritas por los niños, el año pasado, mi padre y mi madre nos prepararon a mí y a mi hermano más pequeño para llevarnos a Italia. Donde nuestra abuela trabaja desde hace más de 20 años. Partimos a Mariupol durante la noche, contó el ucraniano que agregó que, al llegar a la frontera, los soldados detuvieron a su padre y le negaron el paso ya que, debía permanecer en el país para combatir, los días siguientes, aunque ya lejos del lugar bajo ataque, no fueron mejores para la familia. Al llegar a Italia yo estaba triste. Sentí que me despojaban de todo. Que estaba completamente desnudo. No conocía la lengua y no tenía ningún amigo, continuó, reconoció que a pesar de que su abuela, se esforzaba, por hacerlo sentir mejor y afortunado, la situación fue tan angustiante que la familia entera decidió volver a Ucrania. Ahora, en la misiva desde su país comentó que, la situación sigue siendo difícil, hay guerra por todos lados y la ciudad está destruida, pero recordó con alegría que, en mi corazón quedó esa certeza que me decía mi abuela cuando lloraba, ya verás, todo pasará. Y con la ayuda de Dios, la paz volverá.